¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues, preséntate quién eres, qué haces, a qué te dedicas, para que la gente que no sabe, que te esté escuchando por radio, sepa de ti un poquito. Bueno, pues mi nombre es Reales Domingo, ¿vale? Y alias de internet Wolf and Killer. Y a lo que me dedico es a esto, precisamente a mi canal de Twitch y a hacer videojuegos, a jugar videojuegos y intentar que la gente cuando venga a mi canal pasarlo bien. Bueno, ese es a lo que me dedico, ¿vale? Soy autónomo, ¿vale? Ya lo decidí y aquí estamos, luchando poco a poco y día a día. Eres streamer, ¿cómo definirías tu contenido? Mi contenido es un poco variado. Aunque estoy muy centrado al Counter Strike, ¿vale? Que es un juego de disparo competitivo. Pero también meto variedad de juegos distintos, de estrategias, de historias de primera persona. Así un poquito de todo, digamos. Y un chatting también, o charlando. Para charlar también un poquito, para un poco, quitar un poco de nervios para no estar sentado siempre en videojuegos. Bueno, pues antes de preguntarte por tus inicios, te voy a preguntar cómo comenzaste en internet. Pero antes, ¿cómo era el domingo de pequeño? ¿De dónde viene la afición a los videojuegos? Pues estaba estudiando auxiliar administrativo, ¿vale? Y hubo una asignatura que se llamaba informática, ¿vale? Los inicios del Basic, el C++, lo que era, el C++. Y pasé por una tienda y estaba el Spectrum 48K. O sea, la prehistoria. Con un ordeador, ¿vale? Con un teclado de goma. Y se lo dije a mi padre por casualidad. Ahora, tendría yo 15 años, por ahí, 15, sí, 14, 15. Estaba más o menos. Y mi sorpresa es que en mi cumpleaños me lo compró. Poco a poco. En una tienda que se llamaba Chuseda o una cosa así. ¿De aquí de Huelva? De aquí de Huelva, de aquí de Huelva, del centro. Estaba en el Caparate y me lo encontré. Un cumpleaños creo que fue, me lo encontré. Me lo compró mis padres. Y ahí, pues, mi afición. Hice videojuegos también en Basic y en idioma de 48K. En una revista que se llamaba Micro Hobby, Micro Hobby, que mandaba videojuegos para arriba y abajo. Y yo, pues, me hacía videojuegos, ¿no? Pero yo encontré afición en jugar, 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 jugar. Y entonces, entonces, desde los 15 años, por ahí, jugando videojuegos. ¿Qué tuviste primero? ¿Un ordenador o una consola? No, no, ordenador Spectrum. Era un... prehistoria. Digamos, prehistoria, prehistoria. La típica caja cuadrada, ¿no? No, era un ordenador muy bonito. Era así, más o menos, unos 20, 22 centímetros, por ahí, por 15 o 18, con teclas de goma. Era un ordenador potente para aquella época. ¿Y cómo comenzaste en el tema Internet? Internet, pues... ¿Te refieres al canal? Porque Internet... Antes del canal, cuando conociste Internet. Internet es el típico de que tú le quitabas el enchufe al teléfono y no enchufaba en tu ordenador. En la consola... Sega... Sega Saturno, la otra que sacaron, ¿cómo será? La Dreamcast. En la Dreamcast, empecé yo a jugar a Internet y a toquetear un poquito en esa consola. Sería el 2001, por ahí, no tenía Internet en casa. El Internet era a través del teléfono como un modem, ¿sabes? Lo conectabas. Es el mismo enchufe de hoy en día, pero antes era en el teléfono. Lo enchufaba y a raíz de ahí, pues, estuve investigando, investigando, hasta que ya me contraté mi Internet. Pues, ahora mismo no hago memoria. No tengo memoria de cuándo he contratado Internet. Pero, vamos, ese fue mi primer inicio con la consola Dreamcast. Puede ser 2001, por ahí, creo que era esa consola. Muy bien. Y a la hora de comenzar tú a exponerte, a subir vídeos a Internet, a ser creador de contenido, ¿en qué época fue y cómo lo hiciste? Pues, yo era jugador del Battlefield. Bueno, jugador, jugaba a mis pinitos del Battlefield, ¿no? He competido en el Battlefield 3 y alguien de Madrid, hicimos una apuesta, porque él estaba averiguando Twitch. Dice, tú no eres capaz de crearte un canal de Twitch para tú en directo, que tú eres bueno con el Battlefield, ni ganarte un canal de YouTube. Y no me acuerdo cómo fue la apuesta, que la perdí. Y desde entonces, me creé el canal de Twitch y el de YouTube. De YouTube lo tengo muy abandonado. La verdad, antes subía mucho más. Y fue en noviembre de 2014. O sea, que ya llovió. Sí. Soy casi de los pioneros de Twitch. Sí. Había gente mucho antes, pero más o menos de esa fecha. No más o menos. Es que es de esa fecha, noviembre de 2014. Y, bueno, perdiste la apuesta, pero la ganaste a la misma vez, ¿no? La gané. Lo que pasa es que antes, yo, para lo que hay hoy en día de... Porque en Twitch hay afiliados y hay partners. Sí. Antes no existía el afiliado. O eras partner o nada. Entonces, yo eso lo cogí como un hobby. O sea, yo venía del trabajo para arriba y abajo. Estaba trabajando. Yo me ponía mis ratillos por las tardes. O por las tardes-noches. O sea, mis ratillos. Y así, 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 así. Hasta 2018 o por ahí que conseguí el partner. Y ya a raíz de ahí sí empecé a ganar dinero. Ganar dinero no en el sentido de uno de los grandes, pero sí una ayuda de sueldo, digamos. Claro. Ahora todo el mundo puede ser streamer. No es tan sencillo, ¿eh? Ya, pero teniendo una medida de tres viewers, ya puedes ganar dinero. Bueno, sí. En publicidad puede, pero... El afiliado cuesta trabajar yo todavía conseguirlo. ¿Te costó mucho conseguir el partner? El partner, pues eso, unos cuatro años por ahí. Cuatro años me costó. Fuiste constante, directo todos los días. Sí, 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 sí. Lo tenía ya asignado. Y un jugador que se llama Flippin, ¿vale? De Counter Strike, que es una leyenda de Counter Strike, que también tenía contacto en Twitch. Unas navidades yo tenía ya asignada el partner. En navidad tenía asignado el partner. Me mandaron de que lo tenía ya aprobado. Y de ahí hay una confusión. Pero claro, este jugador llamó a un contacto que tenía. Porque el partner mío estaba como aparcado. Estaba conseguido, pero aparcado un poquito, para dármelo en X tiempo. Y lo que hizo este jugador es adelantarlo. De ahí hay una confusión muy grande entre que este lo conseguí o esto no. El partner lo conseguí yo. Estuve ahí, para arriba, abajo. Es lo que adelantó, es el tiempo de concedérmelo. En el sentido de que yo lo tengo conseguido a una fecha concreta. Y es lo que hizo, llamando a ese contexto, es acortar esa fecha de darme. Por ejemplo, fue un mes y medio o dos meses antes. Pero ya el partner lo tenía yo conseguido por mí mismo, no por nadie más. Y hay una confusión que la gente dice, no, te lo he conseguido. No, no lo he conseguido. El partner lo conseguí yo. Porque antes, cuando conseguías el partner, no te lo daban al instante. Tenías que esperar. Depende de la persona que estuviera en Twitch. Si te decías, tienes el partner concedido y ahora te activaban. Porque en Twitch hay gente que trabaja y te pueden activar o no activar. Y depende de la fecha que tienen asignado o no asignado. Si pasan los informes o no los informes. Porque eso va todo, digamos, a Estados Unidos o Madrid. Y no sé cómo va. En el momento que te lo conceden, tienes un tiempo. A lo mejor te lo conceden enseguida o tardan un tiempo en activártelo. ¿Tienes contacto con Twitch? ¿Te tratan bien? No, no, no. Twitch es... Incluso a los grandes. Es muy difícil. Es muy difícil. Pues te quiero hacer una pregunta, Ari, es que... ¿Qué te llevo a elegir el nombre para representarte? ¿Por qué te llamas Wolf Alkiller? Uy, me van a tirar de nazis. A ver... Wolf Alkiller es porque me gustan mucho los lobos. La imagen de los lobos, ¿no? Representa un animal totémico o totémico, digamos. Y a mí me gusta mucho la cara, el individualismo que tiene y a la misma vez el colectivismo que tiene. ¿Vale? Es una manada, se cuidan. ¿Vale? Esa energía que tiene natural el lobo, ¿no? Y aparte, yo desde chico siempre, no sé por qué, siempre he estudiado la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Entonces mezclé el lobo con Wolf Alkiller alemán. No por nazismo, que la gente dice, eres un nazi. No, vamos a aclararlo. Es porque el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial es esto, lo que fuera parte de todo a la... hacia lo que es la parte ideológica. Claro. El ejército alemán fue el más potente. Individualmente y colectivamente. Y ahí pues mezclé lobo con... con asesino de Wolfgang Killer. Una mezcla ahí de todo. Wolf Lobo... ¿Entiendes? Original. Wolfgang Killer. En vez de una D, Wolfgang y asesino, del lobo y asesino, o Wolfgang de alemán, es una mezcla. En vez de ponerle una D, que quedaba Wolfgang Killer, una D, pero decíamos ahí una... Pues puse Wolfgang, que parece alemán, Killer. Y de hecho en muchos juegos de internet me dicen, era alemán, ¿no? ¿Qué coño alemán? Yo soy más español que tú. Y es esa mezcla de lobo, alemán y asesino. Y además es un nombre muy... muy... no es común. Es un nombre muy... muy mezclado. Muy mezclado. De que de chico siempre... Sería porque mi padre tenía unos libros de la Segunda Guerra Mundial y siempre lo he leído. Y los lobos que siempre me han llamado la atención es el tema eso de la naturaleza, de ese salvajismo, y ese cómo se cuidan entre ellos. Tú tienes un perro, ¿no? Un husky. Y un... y una yorsai. ¿Te gustan mucho los animales, entonces? No, no son mías. Ninguna de las dos son mías. Son de mi hija. Pero el que los saca y todo, soy yo. Sí, a mí me gustan mucho los animales. Yo no... Es que no. No me gusta hacerle daño a los animales. Hay gente que disfruta... Yo veo un gato y si puedo saludarlo, lo saluda. Saludarlo. Como si se da caricia o lo caricia. Un perrillo igual. A mí me gusta mucho. El mundo animal me gusta mucho. Muy bien. ¿Vives exclusivamente de Twitch? Ahora mismo sí. Ahora mismo sí porque... Lo explico muchas veces. Entonces, la sociedad de hoy en día, con tema trabajo, y espero que no pase a mucha gente, pero ocurre, cuando llegas a cierta edad de trabajos, es muy difícil que te cojan en los trabajos. Entonces, cuando empezó la pandemia, en 2020, yo estuve trabajando en una fábrica, tuve un problema. Y a raíz de ese problema, decidí dedicarme al 100% a esto. Antes de mis pinitos de trabajo, para arriba y para abajo, ¿no? Y el 1 de marzo del 2020 me hice autónomo. Decidí tirar con este proyecto para adelante y dedicarme a esto al 100%. Tienes en casa a tu mujer que también trabaja, ¿no? También trabaja. También es otra ayudita, ¿no? Y es así, también te puedes dedicar, ¿no? Porque hoy en día, con la caída de las sub y el dinero de las suscripciones, pues claro, lo que ganaba bastante ahora puedo perder 40, algunos meses el 40, otros el 50. Y claro, el 40-50% de las ganancias de antes la tienes que compensar. ¿De qué manera te ha cambiado la vida Twitch? Cambiar, cambiar, lo que dice cambiar de personalidad, no. Sigo siendo el mismo. En internet y en la vida real. ¿De vida? Pero de vida sí te quita mucho, yo tampoco soy de salir mucho, pero te quita mucho de vida social. Porque esto tiene una cara y tiene otra cara. La cara es que sí, es muy bonito estar aquí, para arriba, abajo, ser tu propio jefe, estar aquí, para arriba, para abajo. Y la otra cara es que te quita mucha vida social. Y si te hagas esto o haces esto, no es lo mismo ser grande, que te pones cuatro horas, cinco, y cortas, y viene un viernes y te vas, y un sábado y un domingo. Que la gente media, pequeña, que si yo me vi un día, dos, tres, una semana, a mí me cuesta la misma vida recuperar esa semana, en el aspecto monetario. ¿Tienes miedo de irte de vacaciones? No, no es miedo, ya no es miedo. Es que las letras vienen a fin de mes. Claro. Y las letras vienen al mes siguiente. No es lo mismo a alguien que gana cinco, seis, diez, mil, veinte mil euros aquí al mes, que una persona que, vamos a hacer, claro, ochocientos, novecientos. Si te hagas una semana y al mes siguiente ha ganado quinientos, ¿cómo recupera los cuatrocientos? Es imposible. Claro. Ya sé que es una bola, que sea, digamos, alguien que se muere de la cola. Sí, búscate otro trabajo, pero no es fácil encontrar otro, un trabajo. Vas hoy en día teniendo cierta edad, porque a mí me han rechazado de supermercados y he echado currículos en varios sitios y me han dicho que soy muy viejo ya, con cincuenta y tres años y antes con cincuenta. O sea, que no es fácil. Y si no tienes contacto es muy difícil. Y dedicarte a esto, pues tiras para adelante. Ganas lo que ganes, porque tú sabes que después en la calle hay gente que nos está pasando peor. Pero es ese tema, es muy complejo el tema de streamers de vacaciones, no vacaciones. Si tú, como creador de contenido, tienes una absorbencia económica, te da igual irte una semana, dos o incluso un mes. Claro. Porque no tienes problema. El problema de los streamers, no me pongo yo, me pongo mucha gente de los que hacemos streamers, es si te vas una semana, ¿cómo recuperas eso? Porque la letra viene. Claro. Bueno, ¿entiendes o no? Ese es el problema de los medios y pequeños streamers aquí, que se han dedicado. Otra cosa es que tú tengas un trabajo, como yo tenía antes. Vale, entonces si un fin de semana me quedo en la cama o me quedo sentado. Es muy distinto. Ahora al ser autónomo, cuando viene el día 28 Seguridad Social, taca, taca. Y cuando viene el día 20, al dos meses, te viene el IRPF. IRPF te suma a la Seguridad Social. Esos, con la caída del sub y con la caída del dinero de los suscriptores, pues hay que estar aquí al pie del cañón. Pum, pum, pum. ¿Qué opina del cambio que ha hecho tú y con los suscriptores? Mal. Ahora se está pensando en rectificar. Claro. Ahora que está viendo que con lo que ha hecho Ibai del tema del sábado, del evento este de voceo, ahora tú estás diciendo, me cago en 10. La gente hispanohablante está superando a la inglesa y no le estamos dando las herramientas como las ingleses. Porque Estados Unidos, Inglaterra, todos esos sitios se mantienen con los 5 dólares, las suscripciones. Y ahora hay mucha gente, no solo yo, hay mucha gente que con el término siguen con los mismos suscriptores, pero el término monetario le ha bajado. ¿Qué está pasando? Que tú has dicho, esto no es como nosotros pensamos, que si bajamos la gente va a suscribir más. Hay gente que no está llegando a ese nivel e incluso ellos están perdiendo. Porque que no se podía suscribir antes con 5 dólares no se va a suscribir con 4, ni con 3. Es que es eso. Incluso ellos están viendo que no puedes seguir por ese camino. Y hablando de que ahora eres autónomo, ¿te preocupa de que algún día esto acabe? De que tú y digas, hemos cerrado. Pues me voy a coger fresa, si me dejan coger fresa. Hombre, preocupado, yo soy una persona que, ¿para qué vas a mirar el futuro? Si el futuro tiene muchos caminos. Si esto cierra, ya iré a otro lado. O intentaré buscarme la vida por otro lado. Es que si te encierras en el futuro, no vives el presente. Y si te enroscas en el pasado, no vives tampoco el presente. Es un error de esta sociedad. Prepárate para el futuro. Prepárate para esto. ¿Qué tienes de plan de futuro? Me cago en 10. Déjame vivir el presente. Es un error que nos educan para un futuro. Llega a este futuro y tú dices, ¿y este futuro que me he preparado ahora para qué? Si no es lo que yo había pensado. El futuro tiene muchas ramificaciones. Es lógico que tú te prepares para el futuro. Tienes que estudiar, tienes que tener una proyección. Nadie quita eso. Pero es que siempre nos vende el futuro. El futuro. El futuro cuando viene, va a venir. El futuro es el ahora, el presente. Yo esta noche cuando termine aquí, me cojo mi coche, me acuesto y mañana será otro día. No voy a pensar lo que mañana va a hacer. Claro. Es que tienes que vivir. Entonces, no duermes. Estás siempre pensando un pasito para adelante. Relájate. Piensa el primer paso que vas a dar ahora. El segundo ya lo darás. Pero el primero piénsalo. Darlo. El futuro siempre está ahí. Tienes que prepararte. Si cierra Twitch, pues mira, mala suerte. Busca esto. Dos lagrimones. Para arriba. Pero vamos aún para otro lado. Intenta buscar otro. Si no es en internet, en otro lado. O en otro negocio. O a coger cartón en la calle. Muy buena reflexión. Muy buena reflexión. Eso es así. Te quiero preguntar que es lo máximo que has conseguido como creador de contenido. No económicamente, sino el mayor logro. Ganarle a chavalitos de 20 años en el DayZ. De eso te voy a preguntar después. A todo el viejo este le ganó. Por veteranía. Y el Juan dice, y el Juan es otro streamer de los grandes, dice, este ha ganado porque hizo la mini, no por otra cosa. Es que fue una alegría muy grande. Pero sabe que no lo disfruté mucho porque el pobre Zeus estaba haciendo pipí y caca. El Zeus, mi perrito. Y tuve que cerrar directo para sacarlo. Hay prioridades en la vida. Y el animalito no podía más. Y tuve que sacarlo. Yo tenía, me había hecho Raider Rubio, Salepi, Aroji, mucha gente grande. Pero, las prioridades de la vida. Después te preguntaré. De qué anteponer. Después nos iremos con ese tema en concreto. Así que ese fue, ha sido una satisfacción muy grande. Sí, se te notó. El clip tiene muchas visitas. La alegría fue tremenda. Sí, sí, porque nadie lo esperaba. Nadie lo esperaba. Y, en mi estrategia, digo, mira, está todo el mundo en el norte. Allí pegándose tiros. Que no sé qué. Las bases militares. Digo, mira, yo voy a ir por la costa. Que estoy más tranquilo. Y ya veré. Y ahora me dice, el helicóptero no sé qué, en tal sitio. Y yo estaba en la costa que nada más que tenía que ir en línea recta. O sea, coincidió el momento. Digo, pa, 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 pa. Y se estaban pegando tiros. Era un pueblo. ¿No? En videojuegos, ¿no? Y escuchaba un montón de tiros. Digo, mira, tu entrenamiento militar te dice que no vayas al pueblo. Porque te van a matar. Yo llevaba armas de la Segunda Guerra Mundial. La gente, fusiles M16, y acá, no sé cuánto. Y yo, dos, Moset Nagant, que son fusiles de la época soviética, ¿no? Digo, tiro hacia el norte, que es la zona más despejada, y parece que no escucho tiros. Y, de hecho, me dispara. De Grey me disparó. De Grey me disparó. Porque después me lo dijo. Dice, te disparé, pero no te di. Digo, ah. Y ya cuando fui para el norte y veo el helicóptero, ya está. Corre, Forrest, corre, Forrest, corre, Forrest. Y cuando me monto, es la apoteosis. Es que a mí me dijeron que si te montabas en helicóptero podías esperar a la gente o decir al helicóptero que se fuera. Y yo lo único, claro, así me veo el Forrest, con lárgate ya, cojones, ya está, lárgate. Fue una alegría muy tremenda. Había cuatro ganadores y tú llegaste al primero. Nadie daba un duro por mí. Todos estaban buscando, todos estaban en pareja, todos. Mucha alegría. Sí, me acuerdo que había cuatro ganadores, llegaste al primero y tú querías que se fueran y que a los demás le fastidieron. Por eso es mi reacción, vámonos, voy a esperar a otro, muere ya por coño. Sí, estuvo muy bueno, muy bueno ese momento. ¿Y el logro que te gustaría conseguir? El logro que me gustaría conseguir, ya no es logro o dejar logro, es, es intentar por lo menos en temas suscriptores tener como si yo estuviera trabajando en un puesto de trabajo. Mis mil, mil, mil cien euros. Pagando mi RPF y pagando mi, mi seguridad social. Soy el hombre más feliz del mundo. No, no aspira a más nada. Simplemente a ganar mis mil cien, mil doscientos euros que, o sea, pagando el seguro de la sociedad y todo sería unos mil quinientos, mil seiscientos. Eso se puede hacer unos ochocientos, novecientos suscriptores. Yo tenía ochocientos, novecientos suscriptores. Es que me río del mundo. Porque yo soy una persona que ha trabajado siempre por novecientos, ochocientos, mil euros. No he trabajado más. Yo vengo del mundo del currelo. No es, no vengo, yo vengo de gente trabajadora. Trabajadora. No vengo del mundo de que aquí me pongo como hay muchos chavalitos ahí con veinte años. que en cierto sentido vale, pero es que algunos con veinte años es que te enseñan un Ferrari en Twitch y te enseñan en YouTube un Ferrari. Que yo no digo que no lo enseñe, pero es que da una imagen que viene después de las frustraciones de mucha gente. Que es que ese lo he conseguido y yo no, ¿por qué? Y entonces se pone y vienen las frustraciones porque ven a este y hay mucho, mucho problema que no se ve y ahí lo ves tú de que hay mucha gente que le pregunta ¿tú qué quieres hacer en el futuro? Ah, yo YouTube, yo Twitch porque ven una imagen que llega muy poca gente y yo para mí es un error. Bajo mi punto de vista es un error que tú enseñes eso. Hay que ser un poco más más humilde. Sí, te has comprado eso, pero no lo enseñes porque vas a dar una imagen que te crees que es ponerse aquí y ya todo el mundo consigue eso y eso es un chavalito de 14, 15 años, 16, le das una imagen que no va a poder conseguirlo o sí, hay gente que puede conseguirlo pero muy pocos llegan al Olimpo ese. Entonces, yo, como te he dicho, mi mayor logro serían 800, 900 suscriptores y vivo la vida perfectamente. No tengo nada que ver con nadie, no tenía problemas económicos. No, es que es que era lo que aspiro, no más, no más, no más, porque un plato de comida ya está. Teniendo un plato de comida, teniendo a dormir un pão sabadito y irte a cena con las mujeres, no sé cuánto, es que no hay más, es que de verdad la vida, cuando tú eres joven quieres mucho, pero cuando llegas, cuando ya llegas a cierta edad, más que pajaritos en la cabeza de quiero llegar, y con esto no quiere decir que no seas ambicioso, es para, ¿qué quieres en la vida? ¿Qué es la vida? Pues pasarlo bien en los ratitos que estés con tu familia, con tus amigos y echar tu ratito y eso se consigue con dinero y sin dinero, sin dinero es más complicado porque gracias, no es gracias a Dios sino, es que vivimos en un país, no, vivimos en un capitalismo muy salvaje, si no tienes dinero vamos a ser claro no llegas a ningún lado pero si tienes esa estabilidad ¿para qué aspiras a más? Yo sinceramente yo lo que he dicho 800, 900 suscriptores y me río del mundo por eso, porque vengo de gente que he trabajado y yo he trabajado y he ganado lo que tenía que ganar y me ha adaptado a eso, no más, no más. Kunter, traes tu contenido principal, te quiero preguntar ¿cuál es lo máximo que has conseguido o lo que te gustaría conseguir? Pregunta trampa, chavales, pregunta trampa. A ver, en Kunter Strike he llegado a Global que es el máximo en Maz Maki, en lo que es competitivo de eso dentro de eso. Después, hay una página que es Facebook en la cual juegan en niveles muy altos de los profesionales. Ahí no he venido nunca. Entonces, lo que quisiera yo es llegar a un level 10 que es el máximo de jugadores normales y corrientes. Pero las brujas de Galicia me tienen embrujado, no llego. No, también me cuesta trabajar con 53 años. ¿Has jugado también? ¿Has jugado con muchos grandes, con muchos estilos grandes? Sí, he jugado con de Grest, de Grest no, con Rubio he jugado una vez al Counter Strike que lo invitó Stapp, ¿vale? Que es un chaval que es dentro del Counter Strike de contenido desde los más grandes de España. Sí, Stapp. Y después, con jugadores profesionales, pues he jugado con Flipping, el jugador profesional español y con Internacional con Kenny. Kenny era un jugador de G2, ¿vale? y con Stapp, pues, me dijo, ¿quieres jugar con Kenny? Y él me invitó y a jugar con él, un profesional. Mi mayor logro sería jugar con o contra Simplex, que es el mejor jugador del mundo. Y he visto algunos clips míos, a ver si me acepta la invitación de Facebook que le manda a unas pocas. Ojalá. Sería un montón de alegría. Ojalá podremos ver pronto por tu ganas. ¿Crees que has aportado algo a la comunidad de Counter Strike? Cachondeo. Muchos memes. O sea que mucha alegría para la gente, mucho cachondeo y eso es bueno. En fin y al cabo la gente, el humor es bueno. Lo que ha aportado es que no hay edad para jugar. a ese videojuego. No a nivel competitivo porque en el competitivo me coge a un chavalito de 20 años y me da mil vueltas. Pero que si tú disfrutas realmente de lo que tú haces, aunque sea en un videojuego, disfrútalo. Claro. Aunque me mosquee, pero disfrútalo. Todo el mundo se mosquea, pero Counter Strike más todavía. Tú te lo tomas toda broma y es lo importante. Algunas veces no, me puedo cruzar dos mil por hora. De los nervios que tengo, pero bueno, está bien, está bien. Está bien. ¿Piensas que la comunidad es injusta contigo a veces? ¿Comunidad en qué sentido? ¿De los grandes streamers? ¿Cuando invitan a algún evento o algo? O de, sí, o de Kunter. No. ¿Siempre te tratan con cariño? No me siento abandonado. Algunas veces hay gente que mira mucho los números. Y si no tienes números no eres nadie. Claro. Y cuidadito, que puedes ser un arma de doble filo. Porque el día de mañana ese que no tiene nada puede ser más grande que tú. y creo que ahí falta mucha humildad en mucha gente. Farta humildad en mucha gente. Falta mucho mirar por encima del hombro. Este mundillo, aunque tú veas que son sonrisas, hay una guerra muy soterrada, ¿eh? Una guerra, hay gente que te da una cara por delante pero por detrás, cuidadito, que las matan callando. Sí. Este mundillo es muy competitivo. Y cuando tú estás a un nivel muy alto, cuidado, que las sonrisas pueden ser después demoníacas. Entonces, ¿crees que te han valorado lo suficiente o no? Yo no he tenido problemas con gente. Y voy a decir una cosa. Dentro de los grandes, que yo he tratado, el único que me contesta en Discord, si le pregunto algo, es el Rubius. Sí. Para que veáis. El Rubius. El tío, el chavalito que no sé qué, de los más grandes youtubers de España. El más, el que más suscriptores tiene. Yo he mandado algunos mensajes de Twitch, de Twitch, no, de Discord a alguien por preguntar cualquier cosa. Cualquier cosa. No chumina, cualquier cosa. Oye, que podía, no sé cuánto, no han contestado. En cambio, el único que me contesta es el Rubio. Y eso se tiene en cuenta porque el Rubio no tiene nada que ver conmigo. Un chavalito de veintitantos años, de los grandes, que me dice, ¿a dónde va este? Pero es el único, el único, y lo digo aquí en directo, que ha respetado y que me respeta. Sí. Stab es un chaval que se ríe mucho conmigo también. Y se ríe de mí. O esto. Pero también respeta. Dentro de su mundillo también respeta. Te voy a preguntar por Stab. Pero bueno. ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo empezaste una relación con él jugando? Pues con Stab fue con lo de TGD. No sé, en el 2020 Flippin contactó conmigo y que íbamos a crear un equipo para, para como estábamos confinados, pues para pasarlo bien. Para que la comunidad se lo pasara bien y toda la gente. Y fichó a Stab. Y ahí empezó, pues hablábamos para arriba y para abajo. Y a raíz de eso, pues, lo tengo agregado en Steam. Alguna que otra me invita a jugar con él o cuando los grandes. Pero con Stab no... Aunque la gente diga no, se ríe de ti y no sé cuánto. No, no. Se ríe porque el chaval es así. Se ríe de todos los que juegan con él, sea uno u otro. O con Stab no hay problema tampoco. O piensa la gente. Y la relación se actuando un problema que hubo con TGD que al fin y al cabo fue un malentendido o la cosa estaba caliente. No ha pasado nada. De hecho, si hubiera pasado algo gordo, ni hubiera seguido jugando con él, ni esto. Y otra cosa que quiero también aclarar. Esta me invita para jugar. Y yo acepto para jugar. la gente piensa que yo juego con Stab para que me dé armas. Jamás, jamás, y lo estoy diciendo aquí delante de la cámara, jamás le voy a pedir a Stab nada. Él está en su mundillo y sé dónde yo tengo que estar. Si el chaval me invita que es uno de los grandes, voy a jugar con él. Jamás he aceptado. Y de hecho, tengo un cuchillo de él porque él se le apostó y le dije que no se apostara a nada. Y él perdió y cumplió con su palabra. Toma, Warfan, te la has ganado porque yo no conseguí esto. Y yo le dije, te lo dije, no te apostarás nada porque a mí no me gusta apostar. Y él me lo dijo. Lo único que tengo de estar es un cuchillo. ¿Y por qué él se apostó? Y yo me negaba a eso, pero él dijo que sí. Jamás le iba a pedir a ese chaval nada porque es que yo no tengo por qué pedirle nada ni a Stab ni a nadie. La gente está muy confundida. Juegas por él porque te va a dar un arma. No, no, no. Juego con él porque porque él sabe jugar. Aunque es un chavalito que él sabe jugar. Entonces, cuando tú juegas con gente que realmente sabe jugar, invita gente que sabe jugar, pues juegas. Ya perderás, se mosqueará, porque tú te traes así. Pero es eso. No hay maldad, no hay no hay nada en contra de él, no hay como dice la gente. Nada. Y juego con él porque me gusta jugar con él. Simple y llanamente. ¿Sientes que con él has tenido tus mejores momentos en el cúmter? ¿Te lo has pasado mejor? No es pasarlo mejor ni nada. Simplemente puedes ser rico cuando yo hago cualquier tontería o yo lo mosqueo algunas veces y se mosquea, se mosquea. ¿Qué tono? ¡WTF! Pero habíamos pasado buenos momentos y espero seguir pasando buenos momentos. Pero no es como piensa la gente a más de la verdad. No, hombre, si al fin y al cabo tú eres para pasarlo bien, tú eres para pasar tus ratitos buenos y que la gente se lo pase bien. Es lo que es. ¿Cómo definirías a tu comunidad? Uf, mitad, mitad. Gente muy tóxica y gente que realmente me habla por susurro sigue así. Sí. Hay más gente que me habla por susurro que sigue así que gente mala. Que es lo que no se ve. Lo que pasa es que la gente mala destaca mucho. Sí. La gente mala destaca mucho y en internet lo que pasa el problema que hay es que tu suerte es una barbaridad y es muy difícil cortar esa barbaridad. Barbaridad te estoy diciendo de barbaridades. Sí. Y si tú contestas que es lo peor que he hecho yo ya vienen a más todavía. Vamos al más todavía. Al más todavía. Ha contestado al más todavía. Y al más todavía no voy a poner porque no voy a decir nada porque se van a engordar y paso. Es que ahora en cambio viene gente y tengo gente muy buena en mi canal que me apoya. Claro. Y esa gente por esa gente hago directo. A todo lo demás como digo yo a la basura. Bien hecho. Basura, basura, basura. Lo demás es basura. No son followers no. Es basura. Literal. Y en internet no en Twitch en internet hay mucha basura. Pues yo pongo un Twitter en cachondeo o lo que sea y no te pueden imaginar las cuentas que ha creado o otras cuentas de que vienen unas barbaridades. ¿Se ha hecho que he puesto un Twitter que me había o que he bebé como el último me había bebé una cerveza Cruz Campo o una Estrella Galicia. Así no te deja no deja es gente muy obsesionada y muy mala Sobre lo que hemos hablado antes fuera de cámara ¿pondrías que al entrar al internet pudieran sus datos el DNI? Un código tú tuvieras un código tú entras en internet y tienes un código con ese código tienes que acceder a todo lo demás tienes el código muy parecido al DNI pues si hay un código de cero y uno que hay miles de combinaciones cero y uno yo tengo la combinación dos uno cinco cero un uno un cero el sistema binario cero y uno que es internet ¿quién es ese código? con ese código debería acceder a todo simplificar se simplificaría todo o un código o el CACnet también pero el CACnet lo que pasa es que se puede falsificar el problema del CACnet que se puede falsificar los binarios es más difícil los binarios el código cero y uno es más difícil de falsificar que un DNI porque un DNI tú coges yo he visto el DNI de este tío y hago así vale después tienes la clave la cosa que tú entras en el DNI y la clave la clave es más difícil de descifrar pero sí debería de haber un pequeño control porque internet es una jungla y es una jungla donde tú das rienda suelta a tu mardad pero ¿qué es lo que pasa? que la gente que es mala en internet la ves en la vida real y eso te lo digo yo a mí me pintan es que esto es internet es que esto no si tú eres un hijo de pi 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 lo eres en la vida real si tú eres un X lo eres en la vida real porque yo no voy a internet a decir tonterías ni a meterme con nadie y una persona con dos dedos de frente tampoco otra cosa que tú un cachondeo de vez en cuando pues sí pero hay gente que que en internet es mala y es mala en la vida real claro lo que pasa que en la vida real como no tienes la cara de papá claro ya te aguantas un poco claro pero que es malo en internet no es malo en la vida real eso a mí a mí el cuento de que no internet es un mundo aparte internet puede ser un mundo aparte pero yo sigo siendo el mismo aquí en internet a mí déjame de dos caras eso es la justificación de la gente para seguir siendo mala esa es la típica justificación de gente mala para seguir siendo mala en internet la típica es lo típico es lo típico y tú has tenido siempre a seres por llamarlo de alguna manera que también encordia a que se debe o si lo sabes eso tendrías que preguntárselo a ellos claro es que no lo sé es que sinceramente no lo sé es que si tú me ves ¿no? claro de juego a videojuego intento pasarlo bien y vienen a molestar es que ¿entiendes o no? sí, sí no le he hecho nada a nadie en cara a cara o sea que es que no es internet es internet la gente no, sí me has hecho pero ¿qué te he hecho? es que me he cagado en la leche que te parió porque tú me has dicho a mi algo es que ese es el problema eso es otra cosa el problema también de internet es que hay muchos que ofenden te defienden y cuando tú defiendes se hacen los ofendiditos es que es una es típico de internet o sea y la justificación es que tú eres persona de público pero ¿qué tiene que ver que yo sea persona de público? para que tú me digas a mí eso pero tú ¿quién eres? ¿o qué te crees tú para decir algo? y es un típico error y es que cuando tú respondes esa persona se siente insultada o sea hubo alguien que se metió con mi bueno puso a mi hija de no voy a decir los calificativos y yo en el directo digo mírame vi y es que tú a mí no me tienes que decir eso tú a mí no me tienes que por qué decir eso digo ¿cómo? o sea y el problema es que hay gente que defienda a ese el problema es que hay gente que defiende o sea imagínate ya calientes de todos ¿no? va se mete con tu hija y tú respondes el que ha ofendido se siente insultado y hay gente que defiende al insultado ¿entiendes? hasta ahí llega la idiotez de internet oye pero si es que no no es que tú no tienes que decirle eso es que no tienes por qué mezclar esto pero pero qué pero pero ¿en qué mundo vivís? ¿en qué mundo vivís? claro el internet es es la gente que te puede decir lo que quiera pero no le digas nada porque entonces sartan que 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 la has insultado y de eso de internet no solo en Twitch en Twitter también claro Twitter es lo peor es una jungla sí es que pero oye ¿entiendes o no? o sea que hacerle personalmente algo a alguien no pero ya algunos calentones ya porque es que tú dices ya está ¿no? ya vamos relajando un poquito y viene ya el típico que tú miras y miras la frase que se ha metido con tu hía o te dice a ti algo tú dices oye niño ya ya y la pagas con ese y los cuatro o cinco que han estado un poco calentando el ambiente oye no le digas eso es que es que le has insultado es que ¿qué quieres que te diga? ¿qué quieres que te diga? ¿encima estáis defendiendo al que me ha insultado? ya pues esto es la jungla de Twitch por eso hay que pasar de ello claro se retroalimentan se retroalimentan ¿cómo definirías Twitch en una palabra? jungla ¿por qué? porque no solo yo hay mucha gente muy obsesionada con con los que hacemos directos sí y es una jungla ¿los fandom? ya aparte de los fandom hay gente muy muy obsesionada con las personas y te consideran como si fueras tu amigo sí o tu amiga vamos 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 a por partes yo que hago directo y te contesto porque tú me haces preguntas no quiere decir que yo soy tu amigo podemos entrar una una ya semi amistad con gente que lleva tiempo ya te conoce y tú dices bueno pues te viene de buena y bueno vamos a contestarle pero después es una jungla tú dices una jungla de gente con 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 muchos problemas que te ponen a ti de buena en un canal y van a otro y eres la persona más mala del mundo esta tarde ha puesto en un twitter de una persona que estaba en un canal que la ha hecho ojiazo metiéndose con esa misma persona diciendo no sé qué no sé cuánto y cuando va a su canal dice ah que por ti he descubierto esto no sé cuánto dice en el otro canal me está poniendo a parir digamos y viene a mi canal y es el más santo del mundo pues te digo que twitch es una jungla como no haya control de internet seguirá siendo una jungla estás en twitch porque no hay otro lugar o es tu mejor opción estoy en twitch porque me gusta aunque parece que estoy agobiado me gusta y y aparte es porque hay gente que realmente merece la pena sí de conocer que he conocido y que me apoya fuera parte de todo lo malo que hay y y es una decisión que tomé como han dicho en el 1 de marzo de 2020 hacerme autónomo cuando yo nunca he trabajado de autónomo pero vi que el canal iba bien y fue una decisión de vida porque no ya he contado otra vez eso yo tuve un accidente en la fábrica yo estaba contratado de 6 meses o 5 meses y tuve un accidente y literalmente fui tratado como un animal y en en el tiempo que estaba que si me venía no venía mi cabeza dio un montón de vueltas y y digo mira cuando termine el contrato aquí si me renueva seguiré trabajando si no me renueva como fue el caso porque vino la otra gente que estábamos sustituyendo en fin las cosas de la fábrica gente de esta fábrica fue a esta cuando se terminó de esta vino a esta y ya claro los que estábamos allí el contrato se terminó y decidí tirar con el proyecto de Twitch para adelante ¿qué es lo que más te gusta de realizar streaming? creo que más me gustan los mosquitos que cojo de vez en cuando el divertirte sí es divertirme y pasarlo bien porque con 53 años sigo disfrutando de los videojuegos eso no eso realmente es que hay gente que no lo ve pero cada persona le gusta algo hay gente que le gusta ir a un bar charlar sentarte ponerte delante de la tele pues a mí me gusta ser directo y que la gente venga a pasarlo bien con mis locuras con mis que si no hablo o que si hablo más de la cuenta en fin me gusta estar delante de mi herrador porque es mi mundo y el que he creado es mi mundo y el que he creado ¿y lo que menos te gusta de realizar? que tengo que abanear un montón de gente todos los días es un sinsentido por la jungla que te he dicho antes viene gente que le ha dicho y también es lo típico de oye dile esto y viene gente dice y lo baneas y después por tu sur dice no es que este me ha dicho que te diga esto y tu borreguito ¿por qué le sigue el juego a ese? pues ahora le dice a ese que te desbanee por seguirle el juego hay muchos borregos muchos chiquillos que se dejan guiar por lo que ven y si alguien pone en el chat no dile esto ah pues si este te ha dicho eso yo le digo y cuando ya caen a llorar con lágrimas de cocodrilo como digo yo ahora no me viene esa mía a decirme no es que me colano a barrer la basura como he dicho a la basura abre la tapadera y a la bolsita la basura lo siento hay que pensarlo antes ya sinceramente llevo un tiempo baneando a mucha gente y he baneado mucha gente porque es que no o lo haces o esto se vuelve imposible ¿qué es lo que te motiva a la hora de streamear? pues motivarme pues saber el juego que vaya a jugar en ese momento porque soy muy introvertido con respecto a los juegos porque a lo mejor juego un juego dos días tres días después lo dejo lo que motiva es jugar ese mi cerebro la endorfina yo que sé me obliga a jugar si no juego algo en el día me siento raro aunque sea un ratito a los tanques o un ratito al contra de extra o un ratito a un juego de primera persona el de los camiones es una maravilla la gente dice que no pero ese juego es una maravilla sí echar mi ratillo mi motivación es echar mi ratillo para que la gente disfrute porque después tienes que pensar que detrás de esa pantalla también hay gente que puede que lo esté pasando mal y si tú le ofreces un ratillo de sosiego o un ratillo de risa pues has ganado y eso te llevas la sonrisa que le has conseguido a alguien y muchos susurros de gente que me ha dicho mira lo pasaba bien para ir para abajo porque lo estaba pasando mal y esa satisfacción la que te te hace seguir para adelante ¿cuál es tu videojuego favorito? uy malo bueno si no puedes elegir uno dos tres dos cinco el videojuego que mejor he pasado días enteros jugándolo y que hacía estrategia era uno que se llamaba Panzer General de la segunda armonía es como un ajedrez tú tenías tu ficha de infantería artillería aviación tanques y ahora te desplegaba un mapa hexagonal y tú movías la ficha para conquistar un objetivo una ciudad ese juego es el que más me ha llenado a lo mejor que soy un zordao un general de la segunda armonía revivío porque no entiendo por qué me gusta la guerra en sí es destructiva pero una vez que ha ocurrido a mí siempre me ha gustado estudiarla y siempre me ha gustado leerla y entonces a lo mejor por eso los juegos bélicos son los que más me llaman la atención y ese en concreto del Panzer General le he hecho muchas horas incluso en los tiempos libres del trabajo cogía un un cuaderno y dibujaba los mapas y decía este para acá este para acá y hacía mi estrategia y después la pasaba al videojuego pero el videojuego es tan 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 igual que cuando dijo no recuerdo qué general fue dice ninguna ningún plan sobrevive al contacto con el enemigo pues pasaba igual yo estudiaba como si fuera un ajedrez en esto ficha para arriba y cuando llegaba al videojuego nada de lo que había hecho no servía para nada un poquito sí algunas veces sí pero otras no y con las películas tienen el mismo gusto tipo la lista de Shiller Malditos Bastardos las películas mis favoritas son Star Wars las tres primeras que es la sexta séptima y octava creo que es Una Nueva Esperanza que es la primera que había en el cine después El Imperio Contra Ataca y El Tornado del Jedi las demás son como relleno las tres primeras fueron para mí una revolución y de guerra te puedo decir que una de 1977 San Pekin Khan por ahí creo que fue que un día de tormenta de invierno la echaron en la tele y estaba solo en casa y me quedé maravillado cuando era más joven es La Cruz de Hierro Sí La Cruz de Hierro San Pekin Khan creo que se llama bueno mi inglés es muy andaluz y esa fue una de las mejores películas que he visto ¿Ves más televisión o internet Twitch YouTube? Tele cuando acabo de hacer los directos pues a lo mejor me siento en el sofá pero el sofá es como una pastillita para mí pongo una serie pongo una película dos días un cuarto primero diez minutos un cuarto un cuarto hora y a lo mejor me levanto a las de la mañana y digo si ya termina la película se lleva por aquí al día siguiente la pongo y la mujer dice pero esto ya no lo viste dice yo quería ver si me quedo dormido o sea la tele para mí es es o veo el canal de historia o el Odyssey o no veo apenas nada o una serie del Prime o una película no suelo ver la tele no no me siento ahí y empiezo acá veo la primera no yo ya hace ya tiempo que no veo ¿te gusta aprender? ¿seguir aprendiendo con la edad que tienes? siempre sí los canales que veo es el Odyssey Will no sé qué de de animales no me acuerdo cuál es el canal de historia Odyssey documentales y si veo algo del Prime de una película o alguna serie ya después no es que no es que esto fue es una pastilla para mí después de 6-7 horas en directo sentarme en ese sofá blandito ponerme cómodo algo así con la tele pues es es automático yo veo las películas cada una película en 5 días por fascículo como digo yo más o menos ¿cuál es tu creador de contenido favorito? ¿mi creador de contenido favorito? como creador de contenido favorito es Canecro Canecro el tío juega lo que juegue siempre tiene 5.000 6.000 espectadores y siempre la gente la apoya y aparte me gusta como streamea después como extrovertido y como extrovertido y y gracioso también en andaluz es Illo Juan después algunas veces veo a Stag al Chouka algunas veces de Grex cuando juega algo en conciso Ibai muy pocas veces Ibai cuando charla eso pero los canales que más veo es Canecro y Illo Juan ellos juegan por la idiosincrasia andaluza vale que 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 su humor pues lo entiendo el malagueño el huerba como se entiende y Canecro porque haga lo que haga juega el tío a su a su bola y y y como creador de contenido me gusta por eso porque tiene una comunidad que le apoya haga lo que haga juega a un juego de no sé qué venga lo juega y tiene su comunidad que le apoya un montón y y como creador de contenido es se senta en el juego y entonces por eso son mis dos favoritos Canecro y Illo Juan uno por el contenido y Illo Juan por la idiosincrasia andaluza que me hace gracia el hijo de puta ¿qué opinas de Illo Juan? ¿siempre estás sacando clips tuyos? ¿siempre los reaccionan en directo? ¿nombra mucho a Huelva? un hijo de puta el cabrón en plan en plan cachondeo me parece muy natural me parece natural y eso gana mucho y Illo Juan me parece natural y por eso lo veo porque es natural no es y y si se tiene que tomar dos cervezas en directo se la va a tomar y si se toma una copita con un amigo que le ha venido a su casa se la va a tomar y si tiene que hablar de cualquier cosa la va a hablar y es directo hasta no hay rodeo le rodeo entonces pues me gusta ¿cuál es el que más admiras? ¿cómo admirar? sí Canecro como como el que más te gusta el que más te gusta es Canecro Canecro por por su ¿ya te he dicho? porque él coge un videojuego de Steam coge este que no lo ha jugado yo que sé no sé cuá y él se pone a jugarlo y ya está y disfruta él disfruta lo veo que disfruta del videojuego que hace ¿y de Ibai? ¿qué opinas? Ibai es un monstruo tío Ibai es una máquina ¿viste la velada? no quiere nada conmigo no me invita ni nada es otro mundo Ibai es otro mundo es sus amigos es su mundo y sus amigos y su círculo es una máquina ¿viste la velada del sábado? sí sí ya me quieren a mí relacionar con con contra Jagger pero si tengo 53 años ¿no ves que yo le gano enseguida hombre? le gano a pata digo corriendo si un día tienes una llamada y es Ibai y te dice Wolfman ¿participarías en la velada 3? ¿qué dirías? tendría que prepararme ¿pero lo harías? si tengo que vocear contra él yo sería contra Jagger aunque se me saque altura no tengo miedo yo no tengo miedo la vida real he peleado con mucha gente y más que Jagger si a mí me dice contra Jagger voy enseguida pero si lo digo aunque me pegue la primera hostia me dé desarmado pero si tendría que competir contra alguien y prepararme sería contra él los demás no es que yo el único rival que veo sería Jagger aunque me saque altura y mira que pero es que lo digo sinceramente el único que sería competiría contra él sería contra Jagger los demás podría competir pero sé a ciencia cierta que que no serían tan 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 rivales y mira que me estoy pegando pegote ahora mismo pero luchar contra Jagger hay que lucharlo pero sí sea el único contra él competiría competiría y crees que le podrías ganar ya ganar o no como te he dicho debe ser un futuro vale es un futuro te tienes que preparar ganar o no ganar es un futuro prepararme si me prepararía prepararse si me prepararía sí 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 aunque me saque altura y en voceo es muy importante la altura y la distancia pero en media y corta distancia sí haría daño ¿qué opinas de estos grandes eventos que he montado Ibai? pues por un lado son buenos y por otro no porque ya lo he dicho un montón de veces estos eventos son muy buenos pero ¿qué pasa? que hay muchas miradas muchas miradas que están en este mundillo ahora mismo son cuchillos para intentar sacar lo que sea de estos eventos y de Twitch porque antes Twitch era más amigable era el videojuego el que charlaba al hacer Ibai estos eventos tan grandes y está dando tanta publicidad puede que haya ojos enfocados oye esta gente paga esta gente ¿cómo se podría sacar algo de aquí? y yo lo veo bien pero se está dando una publicidad que podría ser peligrosa muy peligrosa en el aspecto de intentar sacar dinero a los que estamos streameando y de hecho han sacado una ley audiovisual en el cual si tú quieres streamear tienes que pagar no sé cómo va eso algo de eso me he enterado entonces cuidado cuidado que los eventos son muy buenos pero están dando una visibilidad que ya empezó con El Rubio cuando se fue no sé si os acordáis cuando El Rubio se fue a Andorra la cantidad de medios que lo pusieron un poco más y lo meten en la cárcel por asesino con una persona libre de hacer lo que le dé la gana a raíz de ahí se ha puesto en el punto de mira mucha gente que streamea y estos eventos son buenos para el espectador pero puede ser un arma de doble filo con respecto a otra gente que no entiende que esto es diversión es como los que van a Rocío tú vas a Rocío porque te gusta tú haces Twitch porque te gusta si tú empiezas a ahorcar vas a quitar contenido pues vamos con los otros eventos vamos con el tema series de streamer a ti te han invitado varias ¿cuál fue la primera que te invitaron? el DayZ DayZ fue antes que Egono sí yo Egolán 1 no entré ¿entraste en el segundo? en el segundo en el Egolán segundo entré porque me invitó a Lesbi ¿cómo fue eso? y el DayZ fue de Yojuan ¿cómo te contaste a Lesbi para entrar en Egolán? no fue a través de Yojuan creo que fue Egolán 2 sí Egolán 2 creo que fue a través de de no no fue no fue a través de 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 Yojuan fue que me veo la lista que publica a Lesbi y conmigo no habían contactado a nadie y la gente estás en Egolán 2 pero que Egolán 2 déjame ya tranquilo que sí que mira Twitter no sé cuánto y ahí mi nombre conmigo no ha contactado nadie se metió alguien ahí no sé yo creo que fue a Lesbi a Lesbi dice que se fue ese chaval creo que fue y en el DayZ fue Yojuan y después en en esto de ¿cómo se dice? de esta serie coreana ¿cómo se llama? el juego del calamar el juego del calamar del rush fue Tore Tore 005 en Twitter y en Twitch Chabal contactó conmigo que se quería entrar a través de un admin de él y sí participé son las tres series que he participado ¿te gustaría participar en más series? que las series son un arma de doble filo como he dicho también puedes subir hacia arriba o puedes bajar hacia abajo es que ten en cuenta también una cosa que cuando tú entras en una serie tienes que tener en cuenta también la edad que tiene cuidado que vale pero es que tú estás metiendo en una serie donde hay chabalitos de 20 a 30 años y todo 53 entonces esa idiosincrasia y ese aspecto de ello tienes que meterte de ahí y es difícil es difícil meterte en esa gracieta como digo yo invitarte si me invitas claro iré pero es difícil ese humor o o introducirte en ese mundillo porque en Egoland 2 al final en el evento me sentí desplazado si te fuiste solo por tu cuenta no 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 en el evento final me sentí desplazado como si fuera un apestado y fue la sensación que me dio que nadie quería estar conmigo o o no sé qué no sé cuánto y también por culpa de mucha gente que saca clip fuera de contexto y es difícil quitarte un San Benito ¿Tienes alguna anécdota divertida con tu equipo de Egoland con algún streamer algo que recuerde? No ahora mismo no no tengo ahora mismo no no tengo no tengo anécdota te lo pasó usted mejor en DayZ bueno sí en el en el en el en el en el en el Egoland 2 tengo una anécdota con el rubio que me jarte de reír porque yo lo perseguía y él me estaba intentando chantajear que no que no sé cuánto no sé cuánto y y y eso fue gracioso porque yo lo estaba persiguiendo y él se metió como en una zona radioactiva y el juego ahí jabalí y un jabalí lo mató sí y ahí me tuve que jarte de reír porque él él lo recuerdo perfectamente de Wolfgang déjame que no sé cuánto y yo persiguiendo que no ven para acá que no te voy a decir nada y vino un jabalí y se lo cargó y entonces esa parte me hizo mucha gracia esta parte me hizo mucha gracia y en DayZ en DayZ no me entraba de nada hablando claro y final no me enteraba de nada pero ganaste venía el enanito ¿quiere un porrito? ¿quiere un esto? ¿quiere un eso? dentro del juego y yo ¿qué quiere? pero virtual tenemos que ir virtual ¿no? y yo ¿cómo se hace una venda? mira coge esto ahora hace una candela ahora no sé cuánto yo no me enteraba de la verdad y lo gané fue lo mejor lo gané no lo pasé bien en el DayZ los directos lo pasaba bien porque sinceramente en esa inocencia de que no entendían el juego o de que me costaba porque a mí hasta casi los últimos días no hice una base otra gente tenía una base unas construcciones tenía las calles llenas de armamento no sé cuánto y yo iba por ahí cazando pollos cazando no sé cuánto y déjame ya y ya le pedí permiso digo oye ¿en una iglesia se puede hacer una base? y dice sí hombre y ahí me enseñaron cómo poner un palo una puerta esa inocencia me hizo me hizo disfrutar mucho del DayZ sí divertirse al final lo importante claro y encima si ganas ya entonces ya la gente dice no has ganado algo y dice no que no me han dado dinero coño DayZ fue la satisfacción de ganar a toda esa gente a todos esos chavalitos coño un tío de 52 años joder bueno ahora da 53 que fue cumpleaños hace poco pues vamos a hablar de posiblemente tu clima viral creo ¿qué te pareció que Dora Mio se hiciera viral? ¿fue positivo negativo para ti? chat esto es una trampa a ver una entrevista en la radio de Huelva hay que preguntarlo si o si a ver el Dora Mio fue idea de la mujer dice vamos a disfrazarte te voy a disfrazar de Dora Mio y yo mira hombre ¿qué me voy a disfrazar? que te voy a disfrazar de Dora Mio me disfraza de Dora Mio y no quedo en el directo y lo de los se puede decir lo de los huevos mágicos que me salió del arma eso fue me salió y ahora voy te que fue idea de la mujer y yo acedí pero lo más reciso es que fui a Punta Umbría disfrazado de Dora Mio en el coche en pleno verano y cuando voy a atravesar por un semáforo había una pareja con dos niños que no sabía si cruzar o no cruzar diciendo este está loco fue lo mejor que hubo eso no no fue en el directo fue ya había cortado o lo estaba haciendo en el directo no me acuerdo entonces yo iba a cruzar ¿no? paro porque es un pasacero pero claro esa gente ve a un tío raro conduciendo con cara de Dora Mio y dice cruzamos no cruzamos porque este está loco y se quedaron y yo diciendo pasa pasa y yo no 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 pasa pasa y tú hay que darle para adelante y la gente entré en los bares paraba en los bares un poquito y me quedaba así mirando y la gente hostia guay 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 que guay ni que porra Dora Mio coño fue muy bueno fue muy bueno y porque la idea de irte a punta así vestido yo qué sé el cachondeo de la mujer si es que al fin y al cabo también le gusta el cachondeo y entonces pues fue pasarlo bien pasarlo bien ¿fue positivo o negativo para ti? fue positivo hombre si yo en el fondo tengo alma de cachondo coño de pasarlo bien luego pensé no sé si viene es que después me disfraza de troglodita y fui al Mazdona del puente vestido de troglodita no sé si también hay crisis de eso y la gente me decía hasta hubo una mujer que se sacó una foto una foto una foto si tienes que reírte de la vida si mañana sales por esa puerta te va a dar un patatú pues todo eso queda en el recuerdo de la gente y encima como he dicho si sacas una sonrisa mejor porque hay momentos para ser un payaso y hay momentos para llorar y hay momentos para decir oye cuidado que yo estoy en cachondeo pero yo he sido un adulto cuidado las decisiones hay que tomarla pero si tú te lo pasas bien y haces una tontería lo que sea y hay alguien que le sacas una sonrisa ya a esa persona la vas a alegrar el día y eso es lo que tienes que mirar siempre intentar sacar una sonrisa porque eso es que eso es la vida tío es que eso es la vida que tengo que ser un payaso pues soy un payaso da igual ahora cuando tienes que ser cuando tienes que tomar decisiones o ser un adulto pues lo tienes que ser ¿no? claro en casa con esto con lo otro una cosa no quita la otra la gente dice no, no eres adulto no sé cuánto defineme adulto define adulto tienes que buscar un trabajo llegas a casa te sientas en el sofá te duchas y ya pones una serie ya está o te va a salvar si puede te toma dos copitas nadie tiene que decirle a nadie cómo tiene que llevar su vida y en internet hay mucha gente que dice cómo tú tienes que llevar tu vida mucha gente decirte tú tienes que hacer esto lo otro métete en tus asuntos muchacho métete en tus asuntos que yo me meteré en los míos una sonrisa de alguien y se la ha sacado en un momento dado de que has hecho la gracia vale más que todo lo rollo del mundo y eso es lo que vale y a raíz del doramio hay una persona que te hizo un vídeo hace unos años que es Wismichu cómo te lo tomaste Wismichu me hizo un vídeo yo no me acuerdo está borrado yo digo habréis hablado no yo con Wismichu no se suscribió en mi canal se suscribió ya no está suscrito y no sé que me había hecho un vídeo pero vamos sí de hecho te conocí por eso porque ah por Wismichu no por mía no por Wismichu por tu hija porque subió en Instagram que Wismichu te había subido mira mi padre digo ah que te devuelve a este hombre pues ya empezó a seguirte más no sabía no Wismichu no no me molesta publicidad gratis claro negativa o positiva publicidad gratis de una gente de esas así grandes de YouTube y todas esas cosas pues muy bien te quiero preguntar que si pudieras viajar atrás en el tiempo para cambiar una sola cosa ya sea de los streaming o de la vida en general ¿qué sería? pregunta muy difícil porque los trenes solo tienen una vía no tienen dos y los trenes de la vida es la que tú la estación que tú cojas pero posiblemente la decisión más difícil que yo tomé fue no firmar los papeles que tenía para ir a la Academia de Ciencias Oficiales de Zaragoza creo que era de la mili que el teniente me hizo los papeles preparado todo todo para ir a la Academia de Ciencias Oficiales no sé si es la de Zaragoza no estoy muy seguro y cuando tenía los papeles en la mesa se me borró la mente y le dije teniente no voy a firmar que eres tonto porque a mí antes no era igual que ahora el ejercicio no era igual que ahora y no fui quizás esa fue la decisión más difícil y ¿qué te gustaría que cambiara en el mundo del streaming? uff ¿qué cambiar? más que cambiar en el mundo del streaming que la gente que es muy difícil se lo pasara bien de fuera no solo a mi canal a cualquier canal no soltara la probabilidad que solten algunos eso es lo que cambiaría y eso es muy difícil porque no puedes entrar en la mente de la gente ¿hay algún recuerdo muy especial que tengas de algún directo? o sea con alguien que entró al chat hayas conocido a alguien pues ahora mismo no caigo no no tengo no tengo esa cosilla no no recuerdo nada ¿qué haces cuando quieres desconectar un poco de los videojuegos y de las redes sociales y de todo cuando tengo ganas de desconectar echo la silla de gaming para atrás pongo los pies encima del escritorio me pongo los cascos y escucho musiquita relajante o me echo para atrás enciendo la luz y me leo mis revistas que compro que tengo que comprar revistillas de historia y y me gusta o la hobby consola o revistas de videojuegos es mi momento relaj ¿te gusta más quedarte en casa o salir a un paseo? yo soy muy casero de vez en cuando tengo que salir porque si no te vuelves la cosa solo en casa pero vamos pasear cuando salgo es paseando a Arbicha que tengo en casa que es Aski que es el que me saca a mí a la calle yo no lo saco él me saca a mí y entonces pues sí pero soy casero no soy de 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 mucho por ahí ¿hay algo que te gustaría hacer en un stream pero por algún motivo no puedes? o hacer lo que quieras en carzoncillo coño dejarme ya Twitch fresquito en verano por poder puede pero sí ya lo mismo que me va a manear es un decir sino streamear fresquito con el carro que hace que es que quien pone el aire acondicionado que es que tiene la luz por las nubes streamear bueno eso es un decir no sé la verdad que no sé streamear a gusto que no venga gente a molestarte al chat digamos de cada de cada 20 frases una es negativa siempre o o no me gusta el canal ¿qué haces aquí entonces si no te gusta el canal? lárgate es streamear sin que la gente venga a molestar ¿cuál sería el consejo que darías a la gente que quiere comenzar en el mundo del streaming? que a la primera tontería de esa manera que no se casen con nadie y que fuera el mismo no un personaje porque en Twitch hay muchos personajes sé tú mismo sé tú mismo y el primero que se pase que te diga eres un no te lo pienses fuera esa gente nada más que crea negatividad mala hierba hemos terminado las preguntas del tema stream y ahora voy a tirar para casa un poquito también malo 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 ¿te gusta Huelva? ¿eres feliz de cero nubense? una ciudad muy tranquila una ciudad muy tranquila comparado con Madrid Barcelona una Sevilla una Málaga Huelva es una maravilla ¿cuál es tu sitio favorito de Huelva? ¿mi sitio favorito? pues si tiene la verdad el barcón de mi casa que veo veo parte del río Odiel entonces ahí tengo unos asientos me siento y es mi momento relajo también para ti ¿cuál es el mejor plan que se va a hacer en Huelva en un fin de semana? en un fin de semana pues mira irte a ver las carabelas un sabadito por la mañana tranquilito irte a a pala o mogué o buenos restaurantes que hay allí a comer después por la noche irte a Punto Humbría ahora en veranito Punto Humbría del Portín Antilla que hay muchos sitios para tomarte algo o incluso aquí en Huelva ahí en el Cabezo y el domingo irte a Valverde a Boyullo que hay buenos sitios para comer buenas gambitas buenos mezones o si comas buena carne tiras para la sierra para comer y allí en la sierra hay buenos sitios ¿te gusta más? la gastronomía es de Huelva es es muy buena fue capital gastronómica hace poco ¿te gusta más nuestra sierra o nuestra playa? soy más de playa soy más de playa pero no estoy yendo mucho a la playa la verdad no estoy yendo mucho a la playa ¿quién es casero? también tiro más para la playa la sierra estuve trabajando en la sierra tiempo me llevaba seis días para allá en en cumbres mayores y y la sierra es muy lejos es muy bonita es muy verde pero en verano es es muy vacía ¿te gusta el deporte? hombre yo hace yo mucho tiempo no practico deporte eso hace mucho tiempo así que practicar deporte hace mucho tiempo que no practico pero he sido futbolista ¿te gusta el fútbol? últimamente verlo no no soy colchonero soy del Atlético de Madrid y algún que otro partido sí veo pero no soy de estos que el Atlético de Madrid y Real Madrid y Barcelona a verlo no yo sí tengo que ver un partido lo veo pero no ya hace tiempo que perdí la pasión por el fútbol ¿y al Recre lo has seguido alguna vez? el Recreo es jugador del Recreo del Amateur ¿ah sí? del Amateur el Recreo algunas veces lo sigo y algunos partidos he visto pero seguidor muy seguidor de estar día de noticias no ¿qué opinas de Carolina Marín? una máquina una máquina un una buena embajadora de la ciudad de Huelva una buena embajadora una luchadora la mejor deportista andaluza de todos los tiempos es una luchadora ¿conoces al Recreativo Thunder y Sport? ¿Recreativo Thunder y Sport? no me suena en la sesión oficial del Recre de eSport ah pues no es la primera que lo escucho pues este hombre que tenemos aquí realizando madre mía ya ya que trampa más pillada es manager general y te quería hacer una pregunta malo eh te tenemos en la mira te tenemos en la mira malo no no es 100% pero tú aceptarías entrar como creador de contenido para Recreativo Recreativo Thunder chavales esa pregunta había que hacerla me han pillado con los pantalones bajados como creador de contenido representando a mi tierra correcto esto no es un sí o un no es un puede o porque no bueno todo es hablarlo bueno le pasaremos el contacto del jefe a que es jefe no no vale pues que otras aficiones tiene ya para terminar leer leer me gusta mucho leer y he leído muchísimo y la tengo muy abandonada la tengo muy abandonada pero he leído muchísimo muchísimo es mi mi segunda afición pero la tengo un poco abandonada porque leer y con el mundillo de streamear es mucho te ocupas mucho tiempo quiere decir algo más ya estamos terminando si nos ha pasado algo y quiere decir algo que se nos ha pasado no 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 muy agradable esta esta que ratillo te la has pasado bien si es lo importante por supuesto hombre pues no añadir nada sigáis así y ya está es lo bueno pues para que lo sepa y lo sepa la gente que ha venido hoy que tenemos un podcast todos los martes hablamos de videojuegos del mundo del streaming de eSport ahora tenemos un descanso en septiembre volvemos así que si quieres volver algún día estás invitado a la misma hora si siempre los martes a las 8 bueno pues si se habla de de Sega pues me invita se hablará pero es de en general no habláis de en general si de todo las noticias de videojuegos que van saliendo de todo de streamer también de youtube señores es interesante pues estaba invitado algún martes que esté aburrido tiraremos para acá para ver mi opinión de un viejo como yo de 53 años que hago yo aquí chavales hombre que hago yo aquí ya hombre retírate hombre jubilate pues voy a dejar que te despidas tú yo yo no me despido a mí me trae ahora mismo un whisky si yo algo tío aquí a tomarme una copita aquí charlamos voy a comprar pues que me despida pues chavales a ver esto y ya estáis dando ya estáis tardando en followers vale y poned esto ya en todos los lados en todas las redes sociales vuestras porque esto es de huelva de mi tierra y para adelante no 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 que es mentira yo no voy por esto sabás lo que me han traído es una estrella Galicia está mal toste hombre que bueno que yo no voy a hacer beso hasta ahora hombre buena 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 que no que no voy a beber este están riendo bébetela ay no no pone cero cero prefiere prefiere cruz campo no está bien está bien pues nada yo encantado cuando ya queréis hablar o que sea algún tiempo participen mira puedes venir porque mañana nos falta uno o quieres dar tu opinión que vamos a hablar pues yo encantado si está viendo mis planes y puedo también tened en cuenta que que mi mujer cuando tenía casa me va a pegar porque yo la recuerdo todos los días y hoy se ha tenido que ir en taxi o sea que el culpable sois vosotros yo digo la radio ella sabía que ibas a venir que por cierto le mandamos un saludo porque contacté con ella para que viniera si porque si te llevo a contestar en twitter hubiera habido una guerra y no quería entrar en la guerra esa de desprestigiarte de esto de hacerle esta pregunta por eso no te respondí y digo está por ahí bueno muchas gracias ha estado todo muy bien el chat lo he leído muy poco pero bueno agradecido con la gente que ya está aquí con los buenos comentarios así que ya nos veremos en septiembre acabamos la temporada bueno pues no hay que desperdiciarla ves que al final es que no hay que desperdiciarla que me la trae el hombre chavales a última hora me voy a tener que beber pues nos vemos en el próximo podcast venga muchas gracias a todos a vosotros chau 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 Gracias por ver el video.